Pero estamos ahora con invitados, son algunos de los pilotos, está Marcelo Pérez de Rosa, está Raúl Croce, también ha venido Nelson Iturrar, que es el navegante de Croce. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Todo bien? Buenas tardes, Marcelo. Muy bien. Todo bien, todo bien. Bueno, todo preparado para... ya creo que mañana viajan a Buenos Aires, ¿no? Mañana sí, mañana estamos preparando, ultimando los detalles para salir, hacer la verificación técnica, que es un requisito que se necesita para poder largar. Claro. Estimamos que va a estar todo bien, el reglamento siempre va cambiando, quizás creemos que está todo bien, pero hay que pasarla, que una vez que se pasa eso es ya estar confirmado que estamos largando. Raúl, es el gran desafío de todos los años, ¿no? poder estar presente en esta, que es la gran competencia de regularidad de nuestro país. Sí, sí, es un desafío, una experiencia muy linda, muy buena. Y bueno, hay que poner mucho esfuerzo en ver que el auto esté todo bien, que no se pare, que esté mejorando. Todo va cambiando todos los años y bueno, este año, a diferencia de otras oportunidades, va a ser para el sur, algo que todos los competidores, todas las duplas participantes estaban soñando, digamos, ir para el sur, porque bueno, ya casi estamos muy acostumbrados en San Luis, San Juan, Mendoza, Salta, ahora bueno, vamos a ir a otro itinerario que va a ser bastante interesante. Está bien, ahí vemos el auto de Marcelo. Marcelo, vos como siempre con el auto histórico, podríamos decir, ¿no? Sí, yo lo había puesto, sobre todo, emblemático. Emblemático, claro. Porque, bueno, obviamente es la réplica del auto que tantas satisfacciones dio, que es la réplica de Coco Caramela. Claro. Y además, bueno, es un auto ampliamente reconocido en estas lides, en el Gran Premio, porque, bueno, es un auto distinto, quedan muy pocos autos de la categoría A. Claro. Y, por sobre todas las cosas, incluso uno de los emblemas también, que era Rosales, que es un hombre de ochenta y pico de años, se le hace la despedida el viernes. Ajá. Y esto es, en cierta forma, lo que decía Raúl, es un encuentro de amigos, y un desafío significativo con este auto. Sí. Recorrer casi cuatro mil kilómetros, este año creo que van a ser tres mil ochocientos. Y se tocan, si bien otros años se han recorrido más provincias, pero acá va a ser provincia de Buenos Aires, provincia de La Pampa y Neuquén, para volver, se va hasta San Martín de los Andes, para volver nuevamente a Neuquén. Esto ya se hizo en el año, creo que lo hicimos en el año dos mil doce, dos mil trece. Este, y después volvemos nuevamente a Neuquén, Neuquén-Vahía Blanca, y Bahía Blanca-Mar del Plata, que es cuando termina el 25. Está bien. Bueno, Raúl, hablemos un poquito acerca de tu auto también, que es el Peugeot 4.4, ¿no? Es un Peugeot 4.4, modelo 75, el Grand Prix. Bueno, el auto, es un auto muy confiable. Ahí le vamos a pedir al operador, ahí está, ahí está. Yo hace... Qué máquina, ¿eh? Sí, hace bastante tiempo que lo tengo armado, por suerte siempre me ha dado muchas satisfacciones, nunca tuve ningún problema. Bueno, el deseo en este momento es que, digamos, el éxito del Gran Premio es dar la vuelta, digamos. Nosotros... Es lo que pensamos, después veremos la parte competitiva, siempre estuvimos bastante bien, ¿no es cierto? Si bien nos falta un poquitito para ir más arriba, pero bueno, el auto se necesita muchas prácticas, muchas cosas. Pero nosotros estamos conformes, el auto es una satisfacción, se viaja cómodo, un auto que dentro de todo es cómodo, porque bueno, Marcelo, la verdad que el esfuerzo que hace con el de Carlos, la verdad que yo lo admiro porque es chiquito. Yo estaba mirando la hoja de ruta y cada prime que se veía, me acordaba de Marcelo, digo, ¿cómo vas a llegar a 92 kilómetros donde hay parciales en esa velocidad? No, 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 estuve grandes dramas durante mucho tiempo, pero lo que ocurre es que desde hace unos cuatro años, más o menos, a partir de, creo que fue el 2019, que bueno, empezó a trabajar Pancho Suárez y después se incorporó el Canario, y que no es poco el esfuerzo de poder lograr hacer trabajar y de semejante manera el Canario, pero la verdad que lo que ha hecho es una cosa espectacular, el desarrollo que hizo para que se den una idea. Porque, digamos, el auto tiene que ser lo más original posible, o le pueden agregar algo, cambiar algo. Sí, el Canario siempre sostuvo que había que ayornarlo al auto, que no se podía correr con el auto, como en el año, ese auto es modelo 62. Claro. Entonces, evidentemente, no solo que prácticamente no se consiguen las cosas, Sí, lógico. Este, sino que había, entonces empezó, hubo grandes premios, por ejemplo, el que fuimos al sur en esa época, yo me acuerdo que no alcanzaba a hacer por la tierra 500 metros, se cerraban los platinos, era sufrir. Y, bueno, el Canario hoy ya le ha puesto encendido electrónico, le modificó toda la ventilación, desarrolló, te diría, desarrolló un motor, donde, para que te den una idea, tiene pistones del BMW 320. Este, y como eso, este, otras tantísimas cosas. Así que año a año fuimos, y con respecto, vengo en desventaja con respecto a la comodidad, pero bueno. Está bien. Pero bien, te gusta, porque ¿cuántos años hace que participás con este auto? Mirá, el otro día estaba hablando Luis González, que es el comisario, y decía, este tiene más daño que yo en el Gran Premio. Este, pero, y mirá, el primer Gran Premio que corrimos, lo corrimos con Alfredo Aranda, en una Ford 40, en el 2004-2005. Sí. Y después de haber, yo debo haber empezado 2008-2009, con la cupecita, y bueno, así, de los grandes premios que se hacían, donde se recorrían 10, 11 provincias, lo hicimos prácticamente todos. Y, y bueno, y este no va a ser la excepción. Bueno, pero, es, 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 es muy, es muy gratificante el hecho de, de poder encontrarse con amigos, tal, la, 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 la ansiedad que, que se, que se va generando, este, gratamente. Así que, esperemos tener suerte, y, y bueno, que los tres binomios, porque obviamente no lo nombramos a... Alberto. A, a don Alberto Fernández. Yo le digo Horacio Fernández. Sí, bueno, te cuesta decir Alberto Fernández. Esta cosa de, 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 de Alberto Fernández, vente, me, 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 es como un escozor. Este, así que, eh, vemos. Alberto Fernández, que, este. Va con Borromeli, chico. Exactamente, con Javier Borromeli, en un Fiat 1500 Coupé, eh, ya nos dio toda la data hoy también. Y, y vos con quién vas, Marcelo, quién te... Yo voy con, eh, mi sobrino, mejor dicho, ah, queda feo que te diga, pero bueno, voy con mi sobrino nieto. Este, así que, eh. Que, ¿cómo se llama? Eh, Juan Ignacio Blasquez. Muy bien. Que ya corrí el año pasado. Tarea, eh, fundamental, por supuesto, la del copiloto, el navegante, y estamos justamente con Nelson Iturrart, que es quien acompaña a Raúl Croce, que también nos, nos, nos ha venido a visitar, porque es el que saca las cuentas, el que va, este, atento a todo, digamos, con la calculadora, con el cronómetro, no sé, ¿cómo, cómo es la tarea de ustedes, Nelson? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, audiencia. Eh, sí, bueno, tuve la, la suerte de que Raúl me invitó para, para correr este, este gran premio, una, un sueño que tenía hace mucho tiempo. ¿La primera vez, entonces? La primera vez que voy a correr un gran premio. Un gran premio, ya tenés, tenés experiencia en... Sí, experiencia en, en regularidad tengo, porque, bueno, allá por el 2011, 2012, 2013, hasta, hace, no hace muy, poco tiempo atrás, estuve compitiendo acá en la zona, del auto a la zona. Está bien. Lo hice de piloto y después lo hice de acompañante, junto a Yaúl Llanone, a, a Diego Lier, al, al desaparecido Barrios, de Mechita. Así que, bueno, tengo la, la, la suerte de, de acompañarlo a Raúl y, bueno, no sé, no sé lo que no va a ser. ¿Cuál es la clave para tu trabajo? Porque, en definitiva, es una tarea fundamental, ¿no?, para la carrera. Eh, no, la clave, bueno, es totalmente diferente a lo que hacemos nosotros acá. Ah, eh, se corre de distinta manera y, bueno, ahí Raúl me estuvo explicando un poco y, y bueno, ya siempre, lo que yo digo todos los días, ¿no?, salgo de jugar de suplente en Villa Tranquila de Obrien y me paso al Barcelona en la primera división. Es algo así, ¿no?, ¿viste? Bueno, pero Villa Tranquila está muy bien, ¿eh? Lo mejor posible. Ha sido campeón. Lo único que, espero que las cosas no salgan bien arriba del auto y no, de los pelos no me agarras seguro, Raúl, pero bueno. Lo que pasa es que las alturas, todo eso influye mucho, ¿no?, me imagino, van a ir a Neuquén, San Martín de los Andes, toda esa zona de montaña. Bueno, pero, eh, sí, ahí, ahí el tema es el auto, las vueltas del auto, eh, la velocidad, que, pero bueno, ahí se lo va a tener que arrucar el chofer. Yo nomás le voy a decir los tiempos que va llevando. Está bien, este, esperemos que le vaya muy bien, sobre todo que la pasen bien, que no tengan mayores dificultades y que, este, disfruten mucho de esta experiencia, ¿eh? A Marcelo, a vos, por supuesto, Nelson también y a Raúl, ¿eh? Gracias por haber venido y estamos en contacto para que nos vayan contando las alternativas. ¿Les parece, eh? Sí, generalmente, bueno, lo que podemos hacer es ir en contacto con, sobre todo en las neutralizaciones, que eso por ahí te lo vamos a ir pasando. Sí. Porque si no, este, es muy difícil. No, no, por supuesto. Poder hablar. Cuando estás en el auto, ¿no? No, 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 pero se puede, se pueden ir haciendo notas porque inclusive lo que se puede hacer, yo no soy muy hábil, pero mi, mi sobrino sí, este, se pueden hacer algunas filmaciones y este, y, este, y vos Nelson te podés ir acomodando para ir filmando de paso. Claro, claro. Después de eso. Sí, no sé si me va a dar tiempo a eso, pero te digo, yo en tecnología soy cero a las. Bueno. Así que, no, dejame de parte mía agradecer a Raúl por la invitación, a mi señora que me dio permiso para hacer esta semana esta aventura o esta carrera y, bueno, también darle un abrazo grande a mi socio Fabio Polarolo de Automotores Obrien que también me dio la autorización para faltar. Buenísimo, bueno, a la señora agradecer, vos también a tu señora, Marcelo, tenés que agradecer, te deja ir. No, no, si no, viste, si no agradecemos después nos dan un año. No, no, yo parto. Mónica está agradecida de que se va. Está divertido, no, y, este, bueno, ya voy a hacer una reivindicación, insisto, del Canario, bueno, como todos los años y desde un principio, este, no me olvido porque después sistemáticamente me reta. Sí. A la chapa de Juan Pistoleso que este año tuvo que trabajar y bastante porque el año pasado el ripio fue muy bravo y hasta se había cortado y demás. Mirá. Pero, bueno, y hay un montón de gente que trabajó que yo les pido mil disculpas porque si no entramos. Está bien. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Éxitos. Buena carrera para todos. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Gracias y a Alberto también, Alberto Fernández.